El Consulado de Palma de Mallorca Ahora te saludo a los compañeros y queremos charlar un ratito con vos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero, ante todo, gracias por la invitación Acá en nombre y representación del Consulado Boca Juniors Mallorca Bueno, antigua peña de Palma de Mallorca Ahora, bueno, saben que con el cambio de gestión Pasamos todos a nombrarnos con esa denominación particular Que es muy atractiva, que es que somos consulados, que somos embajadores Representantes de Boca en el mundo Y en cuanto a la situación de COVID Que, bueno, es un tema de actualidad para todo el planeta, lamentablemente Si bien estamos saliendo de lo que es la cuarentena Con algunas limitaciones de aforo Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo En discotecas, en la sala de baile hay mesas y sillas y no se puede bailar O hay una cantidad de porcentaje de aforo limitado en lugares cerrados Obviamente, todos los espectáculos deportivos están o clausurados o sin público Pero, bueno, el virus está, existe Y, bueno, hay también una fuerte recesión económica Europa es un continente que tiene un gran componente Sobre todo en verano de turismo Esto en Mallorca se siente muchísimo Estamos como, digamos, viviendo la isla que nos cuenta la gente Que tiene más de 60, 70 años Y podía disfrutar de las playas paradisíacas en los años 50, 60 Cuando no había este turismo masivo, ¿no? En la apertura de los años 60 que tuvo el franquismo Bueno, nos ha dado un panorama de cómo está la situación ahí Gustavo Rojas quería saludarte y hacerte alguna pregunta Hola, ¿qué tal? Mariano Valdés Estamos hablando con Mariano Valdés de Mallorca Si bien nosotros lo vemos, los oyentes no lo pueden ver Héctor de Tupenengo, Gustavo Morato y que te habla Gustavo Rojas Más floreces por Pinteta que con esto del teletrabajo no puede participar Hace dos programas en la radio, te saludamos de alguna manera Y te damos la bienvenida a este mundo boca Que obviamente tu acento denota que no sos mallorquí Que no sos originario Y que tu pasión viene desde la Argentina O sea, sí, Mariano Habla mallorquí igual, ¿eh? Habla mallorquí Imagino que sí Sí, soy mallorquín por adopción Por elección, digamos Es mi segunda etapa en la isla Ya viví 17 años a principios de siglo Entre los años 2002 y 2009 Luego volví 10 años a Argentina Y ahora desde principios de 2019 Estamos con la familia de vuelta por acá Pero sí claramente soy de zona norte A Gran Buenos Aires Vicente López, Acasuzo, Martínez, San Isidro Por esas zonas Y hoy soy de un pueblo de la isla de Mallorca Que se llama Valle de Mosa Que es muy, muy lindo Que les recomiendo que puedan, aunque sea buclear Hasta que se pueda venir Repetir, repetir el nombre del pueblo Valle de Mosa Valle de Mosa Que se escribe con doble L y doble S Como es corta Es famoso turísticamente Exactamente Es un pueblo muy, muy, muy turístico Que ahora está sin turistas Con muy, muy poquitos turistas Y escuchame una cosa Mallorca Tierra paradisícana En España Todos los europeos Que ahora no van a poder ir por un tiempo Espero que sea breve Pero bueno Y hay hincha de boca en Mallorca Que no sean como vos argentinos Que vienen de la zona norte Y qué sé yo A ver En Europa y en todo el mundo Eso está científicamente comprobado Estamos en todos lados Donde vamos Evangelizamos Y trasladamos La pasión La pasión que tenemos Por estos colores Particularmente Está al ser un destino turístico Que requiere también De mucha mano de obra Para lo que es el sector De la restauración Y el turismo Y tiene una historia Muy particular De migraciones De la población Mallorquina Antigua Sobre todo Hacia San Pedro Y Mar del Plata Fundamentalmente También Rosario Hay muchos argentinos Hay muchos argentinos Se calcula que unos 40.000 Se calcula que unos 40.000 En las Baleares Sí, Mallorca Menorca, Ibiza y Formetera Forman las cuatro islas Baleares Sensados en el consulado Argentino No hablo del consulado importante Que es el de Boca Hay 26.000 argentinos Pero Por ejemplo En mi caso En lo que no estoy sensado Y por otros estudios Se cree que hay unos 40.000 La gran, gran, gran mayoría Somos o argentinos O hijos, sobrinos O siempre hay un parentesco Con algún argentino En lo que es el Ir a juntarnos a los partidos Si bien tenemos algún ruso Fanático de nuestros colores Pero Somos argentinos Esencialmente argentinos ¿Cómo se fundó esa peña? Mariano ¿Cómo se fundó? ¿Cómo se fundó? ¿Y cómo evolucionó? Bien Bien Digamos que casi como toda peña Yo no estaba presente Esto es en noviembre de 2016 Con un grupo de amigos Que se juntaron a A ver a Boca Y quisieron Darle una continuidad Y formar una peña Que es un poco lo que Se estuvo haciendo Históricamente Hasta ahora De espaldas al club No por deseo De los Emigrados Openistas Sino porque el club Directamente No No daba ningún tipo De respuesta A quienes vivimos En el exterior Y Y bueno Eso hizo que Boca Aunque juegue de madrugada Tres de la mañana Doce Tres semanas Domingo Nos juntemos Nos juntemos a ver a Boca Que es lo mismo Que Que hace Alguien hoy Que no va a la cancha Porque es socio del interior O porque no es socio Cinco horas más tarde Nada más Eso es lo que cambia Al vivir afuera Si hay que estar A las dos o tres de la mañana Viviendo a Boca Se lo ve Se va a dormir un poquito antes De ocho a once de la noche Te levantas Y después ves a Boca Como hacemos todos ¿Qué hora es allá? Exactamente Ahora Ahora son las siete Cuarto de la tarde Ah, mira Cinco horas Con más segundos Daniel, yo no sabía Que Te seguía en Twitter Que te he retuiteado Muchas veces Realmente Por recién cuando hablabas Estuve mirando Mi Twitter Y el tuyo Y hemos coincidido Muchísimas veces Porque te he retuiteado Además Veo tu presencia en Twitter Es una presencia histórica Y mira Muy presente también En el día a día de Boca Te agradece Bueno Es el tema de Boca Se comunica también A través de las redes Pero es algo que se vive Constantemente Y tal vez por ahí Se exacerba un poco más A la distancia Al no tener el café En el trabajo Al poder hablar Con otro bostero O bueno Si bien hay peñas De otros clubes Acá es una situación Totalmente diferente A la que La que puede haber En Argentina Y bueno Es algo que uno lleva Yo además También participé Activamente En la política Del club En la elección Pasada Me tocó Estar en el En el grupo Que bueno No pudimos ganar Conjuntos por Boca Estaba en el área De profesionales En el área De comunicación Y llegué a ser Candidato A comisión directiva Vocal Pero no No se nos pudo dar Así que eso también Hace que esté Un poco más metido Dentro de De las cuentas De las redes sociales La pregunta Mariano No, perdón Hay un Mariano Hay un Mariano Hay un Valdez En la zona norte ¿Tiene algo que ver Con vos? Si es mi hermano Tiene que ser Leandro Leandro Amigo Amigo y compañero Es el que hizo el libro Los Mellizos Los Bordaderos Mellizos De Boca Y también hizo Mística 2000 Que es por la compañera De Boca Exactamente Estamos Estamos hablando Con un hombre Genéticamente Familiarmente De Boca La pregunta Que se quería hacer Mariano Era si Además de las actividades Que ustedes se reúnen Para ver los partidos Y ese tipo de cosas Si tienen algún otro Tipo de actividades Digamos De tipo social O de esa naturaleza Dentro de Boca Le hago esta pregunta Le hago esta pregunta Porque nosotros Le ponemos importancia Cada vez que hablamos Con los cónsules O con la peña del interior Porque después Tenemos a un hombre De la peña del interior Y nos interesa Esta idea De que Boca Es pueblo Eso Exacto Sí, sí, sí Muy buena la pregunta Y ahora Profundí Con ese detalle Pero además De lo que es Juntarnos a ver los partidos Obviamente no hay No hay fútbol Desde el principio De ese partido de Copa Que luego se terminó Con Godoy Cruz Sí que nos juntamos A comer asados Mensualmente Organizamos torneos De trucos Virtuales Y al igual que Que se hace en el club Ahora en breve Vamos a sacar uno También estoy colaborando Con el departamento De interior y exterior Un torneo de truco A nivel mundial Estuvimos con Martín Montero Trabajando en ese proyecto Hace un tiempo Tenemos una subcomisión De Murga También estamos Impulsando el tema De la Murga Nos queda pendiente Empujar un poquito más El de la mujer Que venimos un poquito Retrasados En ese aspecto Y sí tenemos Muy fuerte Sobre todo en esta época Activa lo que es La subcomisión de solidaridad Donde cada evento Que realizamos Es una excursa En realidad Para que quien se acerque Pueda traer alimentos No perecederos Hemos colaborado En este último mes y medio Con el consulado argentino Para ayudar a argentinos Que están con Con situaciones De emergencia Piensen que también Hay muchos argentinos Que han venido a Mallorca A trabajar por la temporada Y los agarró La cuarentena en medio Algunos sin papeles Eso también complicó un poco El tema de De adquirir alimentos También con Bueno Con alguna iglesia Ahora con un comedor Que trabaja también Con Con gente De Trabajadora Que en este momento Obviamente está pasando Un mal momento Y siempre está presente El estigma De como decías Que Boca es pueblo Y Y tenemos que Que ayudar a los demás Porque es Es lo que nos nace Como Como bosteros Estar siempre mirando Al Al otro Y ver como podemos Darnos una mano No renegar de nuestro origen Que somos un club popular Un club de migrantes Y Y en eso estamos En En ver como podemos ayudar Bien Es una tarea Que vos sabés Que se repite Mariano En todas las Las penias Tanto del interior Como En los consulados Del exterior Este Es algo Un denominador común Digamos así Eh Volvamos a la A la pasión Eh Vos dijiste que Se juntan A las 3 4 de la mañana A ver partidos Vos tuviste Una Un ida y vuelta Vos Volviste Y ahora Estás de nuevo En tierras Mayorguías Y la cuestión es ¿Tienen alguna Cábala Mística Para ver los partidos Se juntan O se juntan Por cábalas ¿Cómo Se dan las cosas ahí? Tenemos una Tenemos como una Como una sede Que es un Un restaurante Que nos Está abierto a las 24 horas Y nos permite Ver los partidos Y Imaginen un poco El contexto ¿No? De domingo 2 de la mañana O partido de copa Jueves 2 y media Casi que Circulan más Los cafés Que la cerveza Para mantenernos Depiertos Cuando tenemos Suerte ahora Con esta nueva Gestión Que empezaron a haber Partidos De liga A las 4 y 45 De la tarde Para nosotros Eso fue una Una bendición O las 6 y 45 Algún otro Porque eso Permitió Pasado Más partido Y Esa es un poco La La rutina No No esconde detrás Ninguna Cábala En lo particular Ya que mencionaron A mi hermano Que estuvo de visita El año pasado Vino para El partido Con Paranaense De copa Y fuimos Y no funcionó Internet En el bar Donde fuimos Y fuimos Como locos Buscando por la isla Otro lugar abierto A ver el partido Y por Cábala En mi caso Seguí viendo Todos los partidos De copa En un bar Pero para mantenerla Cábala Metí la pata Con River Que fui a lado De un amigo Y bueno Pasó lo que pasó A ese nunca más Fue de vos Entonces Fue de vos Mirá vos En Mallorca Fue el tema No No fue Fue el amigo Fue el amigo Con lo cual A ese amigo Nos vamos más A la calle A ese amigo Nunca más Exacto Sí, sí Por lo que fue Déjenme decirme Porque me olvidé Y me van a matar Que también tenemos Una subcomisión de fútbol En la subcomisión de fútbol Tenemos un equipo Ya jugamos Dos partidos Jugaron Seis a dos A Aldo Sirio A la peña De Club del Digo Aldo Sirio De Mar del Plata Que es un equipo Que va a competir En la tercera regional De la isla Y siete a cuatro Independiente Hace dos semanas Y ahora en un rato Yo juego para los veteranos Jugamos contra los veteranos De Aldo Sirio Y estamos Ahora por apuntarnos A una liga Que es de fútbol 8 Y aprovecho Para pasar el chivo Para todos los posteros Que estén escuchando Porque esto sé Que también se repite En diferido Por cadena Y hay tiempo Hasta el miércoles A la noche Hay un instagram Que es superliga.mayorca Tienen que entrar Buscar el loguito Del consulado Boca Juniors Mayor Y darle un me gusta Que el equipo Que tenga más me gusta Tendrá inscripción gratuita Y estarán ayudando Al equipo del consulado Lo interesante Que decís Aldo Sibi Porque debe ser gente También que va De balneario De Mar del Plata ¿No? O sea Tiene que haber Una densidad importante De gente de Mar del Plata Me imagino Hay Aldo Sibi Hace varios clubes Pero bueno El tema El enlazo Que hay entre Baleares Y Mar del Plata Es histórico Y Ah mirá Claro Pero la cuestión Por eso hay Peña de Aldo Sibi Digamos Es rarísimo Aldo Sibi Dije Estás hablando De otra cosa Aldo Sibi Aldo Sibi Alvarado Las dos Exacto Sí, sí, sí Están las dos ¿Qué relación Hay Mariano Con el resto De los consulados De España O se está armando ¿Cuál es la idea? Hay una Hay una relación Histórica De peñas Digamos De interacción Hablo en tercera persona Por no estar viviendo acá Pero Cuando Boca Recuerdan Jugó en Sevilla Aquel 3 a 2 El gol de Tevez Las partidas Con el Barcelona La Joan Gamper Siempre se juntan Las peñas Para Para ir a los partidos Y bueno El fatídico Mefasto partido Que no se tuvo que haber jugado El 9 de diciembre De 2018 Obviamente También hizo que Que todas las peñas Se pongan de acuerdo Vayan juntas Y Hay una relación De amistad Y ahora nos estamos Potenciando Y ayudando Sería en Vallejo Hoy estuve 45 minutos Hablando con Maxi Del consulado De País Vasco Para ver cómo podemos Intercambiar ideas Acá Acá El rol de los consulados Es hacer justicia No es otra cosa Que es poner a Boca Donde corresponde Que es como el club Más grande del mundo El club con más Representatividad También en el exterior De su país El que tenga La mayor cantidad De socios Y Porque es Es eso Boca es el club Más grande Y tiene que tener La mayor cantidad De socios Y entonces Estamos trabajando Muy fuertemente En la campaña De socio internacional Para Bueno Poner a Boca En el lugar Que corresponde Es nuestro rol Lo que nos toca A los que estamos A los que estamos afuera Bueno Este No sé Este La verdad que Muchas veces Nos sorprendemos Pero en Mallorca Es una isla En España Que haya Uno De tantos Porque no estoy diciendo Uno por Mariano Pero uno de tantos Que Se juntan por Boca Se puede juntar Por no sé Un equipo De la B Algunos que nombraste Pero Por un equipo De primera división Como Boca Con la fortaleza Que tienen Todos los consulados De los que hemos hablado Porque hemos hablado Con el de Granada Con Agremes Muchachos No sé si el de Madrid Pero es impresionante ¿No? Israel también Pero no está en Europa No, no, no Panamá Colombia No, no Me refiero a España Estamos recorriendo El mundo con Boca Nosotros Digamos que es mucho más fácil Encontrar Que no nos sorprende tanto Encontrar un consulado O distintos consulados En España País con el que tenemos La relación que tenemos Pero si nos llama la atención Hondureños No Argentinos Hondureños En Honduras En Israel En el caso En el caso de Al Pacla Que está en el consulado Honduras Sí, sí, no Pero tenés casos como Kuwait Por ejemplo Que también tenemos Un consulado en formación Y Claro Claro Hablamos En el consulado En el consulado Trabajamos Donde hay un argentino Hay un consulado O no No, no Este chico es Kuwaití Por poner el ejemplo Ah, mirá Claro Son redes sociales También Isamu Katru Tapón Tenemos Tenemos varios Casos La gente que le gusta El fútbol Que lo vive con pasión Y con sentimiento Coincide Más allá de que sea Incharme una peña En el exterior ¿No? Que Boca es el club Más importante En cuanto al estadio En cuanto al sentimiento En cuanto a la hinchada Entonces Suele pasar Que haya hinchas No No argentinos En el mundo Que nos sigan Vos sabés Que además Hay algunas cosas Que nos conmocionan ¿No? Por ejemplo El tema este Que decís De la ayuda social De todos los consulados Y después se replica Cuando hablamos con las peñas Pero el otro día Hablamos con un compañero De Chile Que teníamos Una vieja discusión Vos sabés que los argentinos Tenemos una vieja Una vieja discusión Con los chilenos Y además Boca Que fuimos allá Y ese partido terrible Y el muchacho Nos contaba Que a partir De la Agrupación De Boca A partir de las Asociaciones De las cuestiones Sociales Y demás Están en Chile Están bien Están reconocidos No hay O sea que El azul y oro Haya sido Un puente Entre distintos países En el mejor sentido En el mejor sentido Del puente Que comunica Que mejora Relaciones Para nosotros Es una satisfacción Enorme Te estarás refiriendo Mátiles Cano Seguramente Exactamente Exactamente Está claro Boca Boca Es eso O sea Más allá de Malvinas El partido Colo-Colo Lo que sea Boca Despierta También En la relación No hay que decirlo Con Boca Cosa que no pasa Con otros Con el bar Y con un montón De cositas Que tienen Generan mucha bronca Nosotros Hay un montón De brasileros Que se llaman Juan Román Por ejemplo O sea Hay cuestiones Que nosotros Generamos empatía Con la gente No Dios Nos odian Nos odian Acá Nos odian Acá Dicen Ah Montero Que se yo Pero Cuando vamos afuera Adentro También Digamos Somos mayoría Pero cuando Este Otros clubes No lo pueden hacer Otros clubes No lo pueden hacer Claro que Bueno ya lo dijo El Puma Armando Un montón ¿No? ¿Cuáles son los goles Que más se gritan Y los segundos Que más se gritan? Claro Exacto Mariano Mariano En principio Te queremos agradecer Sabemos de tu labor Permanente Como decía Héctor A través del chat De Cadena Ceneice Agradecerte también El tema de Cadena Ceneice En el caso de nuestro programa Este Para nosotros Es un gusto enorme Comunicarnos Y saber eso Que los consulados Que le estamos dando importancia Que queremos socios internacionales Son eso que hablamos antes Son un puente Para unir Y no Dinamita Para dinamitar Puente Sino que queremos Construir puentes Con todos nuestros consulados Y la verdad Que te agradecemos muchísimo Y nos sentimos orgullosos Del trabajo tuyo Para nosotros Que un hincha de boca Esté allí Trabajando Haciendo cuestiones sociales Desarrollando fútbol Distintos campeonatos Y lo demás Para nosotros Es un verdadero orgullo Y te queremos agradecer Que hayas participado Con nosotros Bueno Muchísimas gracias Por mi parte También decirle Que lo que están haciendo ustedes Es fundamental Para este nuevo proceso De Externalización De boca De Oficialización De las peñas Que hoy son consulados En formación En el exterior Esto requiere De mucho trabajo Dormida Estamos en un contexto Internacional Muy difícil Para emprender Este tipo De aventuras Y ayuda muchísimo La difusión Constante Que hacen un montón De medios En Argentina Para dar a conocer Nuestro trabajo Que sin esa ayuda Les aseguro Que sería Muchísimo más complicado Bueno Gracias Mariano Y esperemos Darnos un abrazo De gol En cualquier momento Cuando boca empiece Y salga a la cancha Nuevamente Ahora te mandamos Un abrazo Un abrazo de codito Ahora te mandamos Un abrazo de codito Nos vamos a la tanda Gracias Mariano Un abrazo enorme Gracias Mariano Un abrazo de codito Un abrazo de codito Un abrazo de codito Un abrazo de codito